Música Durante este año, enfermedades como el ébola, dengue y chikungunya marcaron pánico en la población. Asimismo, la madre naturaleza se hizo sentir en regiones de Estados Unidos, sumergiéndola en nieve durante todo el año. El ébola revolucionó al mundo con su repentino brote en la localidad de Guinea en el mes de abril. Actualmente deja un saldo de más de 3.000 personas fallecidas y millones de afectados en los estados africanos. En un hospital de Kampala, capital del país, siete médicos y 13 funcionarios del hospital fueron colocados en cuarentena. El presidente Yoweri Museveni pidió a la población evitar cualquier contacto físico para frenar la propagación del virus. Eviten la promiscuidad porque esta enfermedad se puede transmitir por vía sexual, agregó. Además, pidió no prender fuego el cuerpo de una persona que murió con sospecha de ébola, sino contactar a trabajadores de la salud. Algunos síntomas del virus son fiebre alta, dolor en el cuerpo, vómitos, diarrea y hemorragias generalizadas. El dengue y la chikungunya tuvieron grandes repercusiones tanto en nuestro país como en otras naciones, principalmente países del Caribe. Se trata de la primera fábrica en el mundo para la comercialización de mosquitos transgénicos contra el dengue. Esta enfermedad tropical puede ser mortal y no hay vacuna ni tratamiento específico para ella. Desde Inglaterra, Oxitec trajo a Brasil el linaje del mosquito OX-513A, que desarrolló en 2002. Aquí se reproducen machos y hembras con su información genética modificada, listos para cumplir su tarea. Aunque aún no obtienen el permiso de la Autoridad Sanitaria Brasileña para la venta de su producto. Cuando el macho se libera en la naturaleza, empieza a buscar hembras para copular, lo cual hace muy bien porque esa es su función biológica. Entonces copula con las hembras y les transmite dos de los genes que nosotros le inyectamos. Eso hará que las crías mueran siendo larvas. La meta es que poco a poco estos mosquitos transgénicos reemplacen a los salvajes. Este zancudo es originario de África y fue introducido en Brasil. Se considera una especie invasora, por lo que su desaparición no sería un atentado ambiental, según Pinto. La particularidad de nuestro proyecto es que está completamente centrado en los insectos que queremos controlar. No tienen nada que ver con insecticidas, con petroquímicos, que tienen un impacto medioambiental. Solo ataca el insecto que causa la enfermedad o las plagas agrícolas que pueden arruinar cosechas enteras. Hasta ahora el mosquito modificado solo ha sido liberado para ensayos en las islas Caimán, en el estado de Bahía, en el norte de Brasil, en Estados Unidos y en Malasia. Según la Organización Panamericana de la Salud, este año el cono sur es la región con más casos de dengue en el mundo, con alrededor de 700.000. Y Brasil se sitúa a la cabeza con más de 650.000 casos y 249 muertos en lo que va de 2014. La lepra, a pesar de ser una enfermedad de hace siglos, en este 2014 se registraron casos para el 6 de febrero. Fue fundada en la década de 1950, cuando más de un centenar de enfermos se trasladó aquí. En aquella época, un gran estigma acompañaba a la lepra y los enfermos se veían condenados a la marginación. Hoy en día la lepra se puede curar con una combinación de antibióticos. Antes era complicado. Podías estar bien y de la noche a la mañana caer enfermo de un mal que dejaba cicatrices. Ahora han encontrado el remedio. Puedes tener la enfermedad sin tener marcas. La lepra es una enfermedad infecciosa de la piel y de los nervios. No es ni de lejos tan contagiosa como asegura el mito popular. Los enfermos no sienten dolor, así que las heridas se pueden infectar. Y si no se tratan, desembocar en discapacidades. Esta clínica en Dakar produce zapatos ortopédicos para que los antiguos enfermos caminen con más facilidad. Mientras el tratamiento ha llegado muy lejos en las décadas más recientes, algunos mitos sobre la enfermedad permanecen inalterables. En la cultura de Senegal, la gente dice que la lepra es hereditaria. Así que, si la gente mira a su alrededor y ve que ni el padre ni la madre la han tenido nunca, no piensan en la lepra. La lepra aún está presente en más de un centenar de países de África, Asia y las Américas. Aquí, en Senegal, cada año se diagnostican entre 200 y 300 nuevos casos. Pero a los expertos les preocupa que muchos más son indetectables, dado que la gente no percibe los síntomas. Hay un número de pacientes que aún no han sido diagnosticados y aún se registra contaminación. Si no se hace nada al respecto, existe un riesgo de resurgimiento de la enfermedad. En Embaling vive más de 5.000 personas, solo 300 sufren lepra, señal de que han aumentado la aceptación del conocimiento. Pese a que aún se la conoce oficialmente como localidad de rehabilitación social, existe la esperanza de que más pronto que tarde sea considerada como cualquier otra. La madre naturaleza no tuvo compasión para con Estados Unidos. Este 2014 estuvo cargado de grandes nevadas, las que mantuvieron sumergidas a muchos estados norteamericanos por largos días. En ciudades como Nueva Orleans, las temperaturas bajo cero congelaron importantes autopistas. Decenas de miles de conductores quedaron atrapados hasta por 24 horas. Los estados afectados fueron Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida y las Carolinas. Según la gobernación de Georgia, la ola de nieve y frío ha dejado al menos un muerto y se han reportado más de mil accidentes de tránsito con heridos leves. Las escuelas y gran parte de las oficinas públicas tuvieron que suspender sus actividades hasta el jueves, cuando esperan que mejoren las condiciones del clima. El calor y el fuego también se hicieron presentes. Indonesia, Australia y California fueron víctimas de la erupción de un volcán, temibles incendios y sequías devastadoras. La situación llevó al gobernador Sherry Brown a declarar el estado de emergencia en la región. Con la alerta, las autoridades de California podrán solicitar el acceso a la ayuda federal para combatir la sequía, que ha dejado grandes extensiones de bosques vulnerables a los incendios. Cenizas y rocas cayendo como lluvia. Al menos dos personas murieron y otras 200.000 recibieron la orden de evacuar sus hogares por la erupción de un volcán en Java. Considerado uno de los más peligrosos de la isla indonesia, el Kelud hizo erupción el jueves por la noche, lanzando rocas ardientes sobre pueblos cercanos, cuyos habitantes huían aterrorizados. Las localidades situadas en un radio de 15 kilómetros empezaron a limpiar este viernes las cenizas, que en algunos lugares cubrían por 5 centímetros el suelo. Los dos fallecidos fueron un hombre y una mujer, cuyas casas se desplomaron por el impacto de las piedras y cenizas. Nuestro continente no fue la excepción. Chile vivió uno de los terremotos más devastadores de su historia. Pese a que el tsunami que siguió al terremoto fue de poca intensidad, el mar ingresó unos 200 metros. En el puerto de la ciudad, decenas de barcos fueron dañados, hundidos y arrastrados por el agua. Llegaron, cuando yo estaba acá, hasta las tres y media, cinco olas en su masa, más que una masa de agua que levantaba, más que olas. Una masa muy fuerte y con harta fuerza reventó dos o tres botes y después la lancha la acumuló. Tratamos de acomodarlas y las amarramos costados de acá, las cuales hicimos que no se quebraran o que no sigan hundiéndose las restantes. Los seis fallecidos que causó el terremoto se registraron aquí en Iquique y en la localidad cercana de Alto Hospicio. Los daños materiales fueron menores, a pesar de su gran potencia, de 8,2 grados en la escala de Richter. Para el gobierno la prioridad ahora es devolver el acceso a los servicios de agua y luz en las casas. La escasez de energía generó largas filas en varios comercios, como en panaderías y estaciones de gasolina. No hay luz, no hay agua, no sabemos cuándo va a llegar, nadie ha informado. Realmente estamos bastante preocupados. Muchos que tenemos niños, yo tengo cuatro niños. Pese a que hubo techos caídos, ventanales quebrados y otros daños, ningún edificio colapsó. Tras su visita a la zona, la presidenta Michelle Bachelet anunció medidas de apoyo para los pescadores. El gobierno aseguró que existen recursos suficientes para hacer frente a la emergencia. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, visitó este miércoles las regiones norteñas de Arica y Tarapacá. El norte del país fue decretado zona de catástrofe tras el terremoto de 8,2 grados en la escala de Richter, que causó seis muertos la noche del martes. Bachelet se reunió este miércoles con un comité de emergencia para supervisar la situación. Seis personas perdieron la vida en las localidades de Iquique y Alto Hospicio, donde unas 2.000 viviendas resultaron dañadas. Apenas tres semanas después de asumir su segunda presidencia, Bachelet enfrenta nuevamente una situación de catástrofe a causa de un terremoto. En 2010, un sismo y un tsunami dejaron más de 500 muertos y pérdidas millonarias. Entonces, Bachelet recibió muchas críticas por la tardanza en enviar ayuda y militarizar las zonas afectadas. Según analistas, esta vez el gobierno mostró celeridad y eficiencia.